Y dice más o menos Y se va la guitarra ese Y esto se llama Ayúdame es paz Como quieres un destello Te di lo mejor de mi vida Te quité la corona a una reina Para dársela a una perdida Está bien en tu mente el errores Pero en mi obra no tuvo medida Que al cumbre donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité en pisar en espinas Y en el oro donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Cuán merezco por ser descuidado Te dirás que a caballo lo estás Por la espalda quisiste encabarlo A la buena que sube el jinete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del tron Y le vas a entregar la corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdonan Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que toma Serenito sin risas mirando Serenito sin risas mirando Se despide el caballo de estar Solo dejo o trancas de clase Porque molas vengo por manadas Por millones he visto desde el viento Las gaviotas volar con parvadas Caballos de las gaviotas volar con parvadas De los grandes gaviotas volar con parvadas Al estudio de los astros de China Vamos a continuar rápidamente